Vamos al auditorio de la Cante B, ahí se inicia el debate del capítulo Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar de inmediato palabras del constituyente Diosdado Cabello Rondo. Adelante. Ah, esa constitución era tan perfecta para ellos que no preveía por ningún lado la forma de sustituirla. No de reformarla, no de reformarla o de meterle una enmienda, no, no, de sustituirla. Por eso el comandante Chávez comienza a hablar de Asamblea Nacional Constituyente. Y le da la vuelta al mundo hablando de Asamblea Nacional Constituyente. Y al mundo digo, a Venezuela, ¿no? Hay países que se extrañan de lo que se está haciendo aquí en Venezuela, Estados Unidos. Estados Unidos tienen razón, porque ellos no saben lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. La constitución de Estados Unidos data de 1783. 1780 y tanto por ahí. ¿Qué van a saber ellos lo que es una Asamblea Nacional Constituyente? Argentina, 1858. No saben, no tienen idea. Y donde han hecho constituciones recientemente, como el caso de Colombia, bueno, quienes hicieron esa constitución, la burguesía, la oligarquía. O en Chile, en Chile está vigente la constitución que se aprobó Pinochet siendo dictador. Y la presidenta ha gobernado dos veces con la constitución que hizo el tipo que asesinó a su papá. Aquí no se trata de revanchas. O sea, no puede pensarse que es un tema de revanchas. Es un tema de, más bien de estar a tono con el pueblo, ¿verdad? Es cuando el presidente Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Primero, ¿qué hace lo que hizo el comandante Hugo Chávez? Aquí hubo. No es que el pueblo constituyente, el poder constituyente originario, no se había pronunciado. Sí se había pronunciado. Solo. 27 de febrero del año 89, 28 de febrero del año 89, el poder originario se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Se fue para las calles. ¿Y qué ocurrió? Gracias a la constitución del 61 los masacraron. Los masacraron y utilizaron a la Fuerza Armada. Y utilizaron a la Fuerza Armada. Y ustedes, tampoco, la mayoría ni siquiera había nacido. Creo que ninguno había nacido. Pero aquí ocurrió que el ministro de Interior y Justicia de la época, se llamaba Alejandro Izaguirre. Un político de esos curtidos. Le decían el policía Izaguirre. Y con la connotación de lo que significaba ser policía en aquella época. Un esbirro, pues. Un esbirro. El policía Izaguirre. Ellos se paraban todos los días a dar el parte de lo que ocurrió el 27 y 28 de febrero. Y un día el tipo se paró. Era el ministro de Interior y Justicia, ¿no? Señor, como de 50 años, tendría 52, 53 años. Y leyendo un papel, dijo, no, no puedo seguir, me siento mal. Y en plena cadena nacional se fue y dejó el micrófono solo. Luego, salió el ministro de la defensa del momento, un general que se llamaba Ítalo del Valle Aliego. Y asumió la responsabilidad en nombre de la Fuerza Armada y del país de lo que estaba ocurriendo. Dio la cara, pues. La historia, tú no la puedes calificar de manera inmediata. Pero en este momento uno puede comenzar a entender la historia. ¿Por qué Alejandro Izaguirre fingió que le estaba dando lo que le dio o lo que aparentó? Porque los políticos tenían que dar un paso a un lado porque ellos no iban a asumir todos los muertos. Necesitaban que alguien lo asumiera. ¿Quién? La Fuerza Armada. La Fuerza Armada y los políticos se apartaron. Eso no declararon más nunca. Lo único que declaraba era el ministro de defensa. Y en la calle masacrando un pueblo. En la calle ponían una ametralladora apuntando para arriba y otra para abajo. El que se asomara después de la sede de la tarde, no importaba qué edad tenía, no importaba si estaba enfermo, no importaba nada. Era asesinado. Y aprovecharon además para irse a los barrios a asesinar a los líderes comunitarios. A los jóvenes, a los estudiantes, se metieron en los barrios a asesinarlos. Esa era la Cuarta República, plasmada en la Constitución del 61. ¿Y qué pasó aquí? ¿Quién investigó? Nadie investigó nada. Bajo eso surge el 4 de febrero. Bajo esa situación. Quizás la mecha que nos dio impulso a nosotros fue el 27 y 28 de febrero del año 89. Y salimos, salimos en un sueño, en un sueño comandado por Hugo Chávez. ¿Y a nosotros nos acompañó el pueblo? No. La razón principal por la cual no nos acompañó el pueblo fue porque hacía tres años la Fuerza Armada había masacrado un pueblo. Y me dijeron, ¿cómo nosotros vamos a acompañar a este pueblo a esta Fuerza Armada que nos asesinó hace tres años? A pesar que había algunos sectores civiles comprometidos. Civiles digo que no eran militares, de la universidad y de algunos partidos. La gran mayoría nos dejó guindados ese día. Nos traicionaron ese día. Y cuando gana el comandante Chávez, lo primero que firma es el decreto nombrando a los ministros, pero lo segundo que firma en ese momento es llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. Tanto que en ese momento el Tribunal Supremo, todos los poderes estaban en manos de esa misma derecha. Y lo primero que hicieron fue modificar el decreto de convocatoria, como lo hizo el presidente. Y tuvo él que adaptarse. Y como le decían al comandante Chávez, vamos a disolver el TCJ, la Asamblea del Presidente. No. Asamblea Nacional Constituyente. Llegó la Asamblea Nacional Constituyente de la mano pues de una campaña feroz en contra de ellos, de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes se opusieron? Los mismos que hoy están en la oposición. Fueron los mismos. Y luego se votó un referéndum para aprobarla. ¿Quiénes se opusieron? Los mismos que hoy están en la oposición. La rompieron la Constitución. La quemaron en su campaña. Fueron ellos mismos ante el TCJ a exigirle límites, a que el TCJ le pusiera límites a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué hizo el TCJ? A pesar de estar compuesto en su mayoría por opositores. No les quedó de otra que reconocer que la Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria y es poderosísima. Tal cual es ahora. ¿Quién fue ante el TCJ? Capriles, que era el presidente de la Cámara de Diputados. No, era diputado. Diputado. Aquí, miren, muchachos. Cada medio de comunicación tenía cuotas en el Parlamento. Cada medio de comunicación tenía cuotas en el Parlamento. El Nacional tenía su cuota. Miguel Enrique Otero fue diputado. El diputado, a cuenta de que el mundo, la cadena Capriles tenía. Capriles llega por la cadena Capriles. Y lo eligen por el Zulia. No tiene ningún vínculo con el Zulia. Y un acuerdo político de Miquelena, que estaba ahí, lo pone el presidente de la Cámara de Diputados. Un analfabeta político. Porque ese jamás en su vida se había preocupado por cosas políticas ni poner los pies en el suelo. Diferencia de los jóvenes de hoy. Ustedes, que desde que se paran están luchando, desde que se levantan, están aprendiendo, están estudiando. Esa es la verdad. Y de ahí surgió esta Constitución. Una Constitución discutida en el pueblo. Era el presidente Maduro, era el presidente de la Comisión de Participación. Más de 600 mil aportes hizo el pueblo por los distintos sectores. Y en verdad, el presidente Chávez no convoca a una Asamblea Nacional Constituyente parecida a la de ahora por sectores, porque no tenía la fuerza política, institucional, no la fuerza política como líder, no, institucional. La presidencia no tenía la fuerza para hacer eso. y los poderes no estaban, el resto de los poderes no estaban de acuerdo ni siquiera con la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos sabían lo que venía. ¿Qué venía de esta Constitución? Ellos salen a defenderla hoy, son unos hipócritas. Jamás la han defendido, jamás la han leído, jamás se han preocupado por hacer un foro sobre esta Constituyente. de hecho, el 11 de abril, ¿qué hicieron ellos? Se derogó y regresó a la República de Venezuela y bajaron a Bolívar del Salón Ayacucho. Jamás la han respetado. No pueden venir ahora a defenderla o a mostrarse ante el mundo como que ellos son los defensores de la Constitución. Los defensores de la Constitución son los hijos y las hijas de Hugo Chávez, que ese es el padre de esta Constitución. ¿Quién es el pueblo? El pueblo verdadero, el pueblo de a pie, el pueblo que aprendió a leer esta Constitución. Y el comandante Chávez, tan maestro, tan maestro que era, ustedes, yo repito, eran muy muchachitos, seguramente algunos sí lo recuerdan, el comandante Chávez cargaba esta Constitución para arriba y por abajo, no se acuerdan, la sacaba. Llegó inclusive y ellos se burlaron para que la gente la, para hacerla más, más pueblo. El comandante Chávez un día le dijo la bicha, esta es la bicha, con este qué, la bicha. Y comenzaron a burlarse. Ah, mira cómo le llaman la bicha, los que nunca la defendieron porque el presidente Chávez le dijo eso. Y en verdad, el término bicha es como decir, aquí está, esta es la que te va a dar. con esta es, esta es la bicha con la que te voy a dar. Y se burlaron. Y no se estaban dando cuenta que el pueblo comenzó a leer esta Constitución y usted se iba a cualquier rincón de Venezuela y ahí encontraba a alguien del pueblo con la Constitución en un bolsillo todo arrugada, peladita, pero leyéndola. Leyéndola. revisándola. ¿Qué le correspondía y comenzaron a surgir las leyes que deben acompañar a esta Constitución? Que todavía le falta, por supuesto, para desarrollar. Según estudios, una Constitución tiene cuántos, 19 años de vigencia? 19, en promedio. 19 años, 20 años de vigencia. ¿Ya esta tiene? 18. 18 años. Nos corresponde ahora a nosotros y ustedes jóvenes van a tener un papel fundamental ahí. ¿Cuál es el papel fundamental o principal? El presidente Maduro dentro de las bases ha convocado y ha dicho que debe haber un capítulo especial, una parte especial de esta Constitución dedicada a los jóvenes. a las mujeres y a los hombres jóvenes de esta patria. ¿Para qué? Para garantizarle el futuro. Pero no es para sentirse, fíjense, no es para sentirse que la revolución me resuelve todos los problemas, no. Es para sentirse que debemos luchar por la revolución para que le resuelva los problemas a todos los venezolanos. Es una cosa distinta, ya no. La Constitución me garantiza una casa, me lavo las manos. Como algunos compañeros, uno tiene que decirlo porque uno no se puede aguantar nada en el estómago. Usted va en una marcha y de un urbanismo construido por el Estado, luchado, peleado, con la gente desde arriba saluda. Saludan a la marcha y ¿por qué no vas a caminar? Resolviste tu problema y te olvidas del problema de los demás. Así no es la lucha. Una lucha es de todos los días y en todos los espacios, ¿ves? Yo salgo a marchar y yo tengo mi casa, pero yo debo salir a marchar por los que no tienen casa. yo ya estudié, yo ya estudié, pero yo debo salir a marchar por los que no han podido estudiar. Es parte de las enseñanzas de esta vida, de las enseñanzas revolucionarias, no es el yo, el yo no, es el nosotros, ¿no? El todos, el todos nosotros. Surge esta Constitución. El Comandante Chávez solicitó una reforma a la Constitución. ¿Cómo hizo el Comandante Chávez? Propuso la reforma. Se votó un referéndum, no se aprobó. Otro mecanismo, la enmienda. Solicitó la enmienda y se aprobó, la aprobó el pueblo. Se han cumplido los extremos que están en la Constitución y ahora el compañero presidente Nicolás Maduro haciendo uso de sus atribuciones como presidente de la República con boca al poder constituyente originario donde ustedes los jóvenes son protagonistas especiales, principalísimos. Que hoy algunos de ustedes sean presidentes, vicepresidentes de las distintas comisiones es un gran paso pero eso no es lo más importante. Es un proceso de enseñanza. Ahí hay maestros extraordinarios como Soto Rojas aprendan, miren, escuchen a Soto Rojas, es un genio. Escuchen a María León, a Maralís Pérez Mercano, escuchen a Julio Escalona, son luchadores de toda la vida, luchadores de toda la vida, cada quien con su personalidad. Pero agarremos de estos compañeros lo que tengamos que aprender y aquí nadie está aprendido. ustedes ven que yo a veces me paro al frente ahí cuando alguien está hablando porque uno hasta de eso aprende, uno de eso aprende, de lo que dice la gente que está en el estrado y a ustedes les va a tocar. Yo le confieso que a mí cuando me tocó la primera vez hablar en la asamblea, en la asamblea nacional, fue duro porque uno no está acostumbrado a todas estas batallas pero pararse ahí con un micrófono y tiene cinco minutos y la presión del tiempo pega, pega mucho. Es más, nosotros aprendimos rápido y todos los que se han levantado ahí han demostrado que están aprendiendo muy rápido pero la gente a la derecha usted se le paraba al lado y le pegaba cuatro gritos cuando estaban hablando y tiraban los papeles para arriba, no hallaban qué hacer, no tenían ni el fuelle ni el guarmo para aguantar la presión. Y la moral menos pues porque normalmente ellos se paran ahí a decir mentiras al show político. Nosotros cada vez que nos paremos ahí tenemos que decir lo que tengamos que decir pero decir la verdad y decirla con el corazón eso llega a todos lados. A todos lados llega cuando usted dice la verdad. A todos lados vamos a funcionar pareciera que dos años pero nadie nadie puede pensar que solo van a ser dos años o que vamos a llegar a dos años o que vamos a hacerlo en seis meses. Nadie. Preparémonos para eso y preparémonos para no descuidar el trabajo político en las regiones. Cada uno de ustedes aquí hay muchachos muy jóvenes ustedes pues que salieron por los sectores pero también que salieron por los municipios perdónenme levanten la mano los que salieron por los municipios casi todos les voy a dar una recomendación si me lo permiten ya uno un soldado más de más batalla ser electo constituyente no nos da ningún privilegio nos impone obligaciones sobre todo obligaciones morales y éticas con la gente que nos eligió nadie se meta en la cabeza que porque es constituyente ahora le toca ser alcalde y después que sea alcalde le toca ser diputado o gobernador no en la revolución no es así donde nos ponga la revolución ahí debemos cumplir la misión que nos toque donde sea uno siempre dice y la gente pudiera decir adiós que mantequilla que mantequilla tú fuiste no sé qué cosa lo otro lo otro y mira estás en la asamblea ya estoy viejo ya pues primero debo decir sabe de él sí que yo había manifestado mi deseo en no participar en la asamblea nacional constituyente pero yo no me gobierno la dirección política me dio una instrucción y yo cumplo la instrucción que dio la dirección política pero si hubiese sido por mí no hubiese participado ahora lo que estoy haciendo lo hago de corazón en este caso personal entonces nadie se mete en la cabeza que después de esto le toca tal o cual cosa les voy a dar otra recomendación no hipotequen su vida no permitan que nadie se les acerque a ofrecerles nada nada en este mundo hay muy poca gente desprendida ah no me caes bien y te voy a dar tal cosa te voy a dar mil franelas te voy a dar 500 afiques se los van a cobrar se los van a cobrar a veces hay que aguantarse todas esas tentaciones de los amigos de los aduladores de los que les encanta masajearle el ego a los demás ¿sabe para qué se elegían diputados aquí en la cuarta república? en verdad para hacer negocio los diputados vivían con una carpeta un maletín lleno de carpetas para llevarla a los ministerios con contratos con empresas así eran los diputados de la cuarta república y así fueron los primeros diputados que nosotros elegimos la gran mayoría porque de donde venían de los viejos partidos de la cuarta república y de repente los vimos nosotros los habíamos visto 5 años atrás con una gorra blanca y de repente los vimos con una bollina el comandante Chávez siempre contaba que él un señor campesino allá en Apure que él sabía pues que era que había sido de acción democrática pero por la amistad Hugo Chávez Hugo Chávez y le entregaron un tractor y mi comandante Chávez fue a una pequeña finca que él tenía mi comandante Chávez le preguntó mira Juan ¿y cómo va la la siembra? no Hugo ya yo no estoy sembrando ¿cómo no estoy sembrando? no yo alquilo el tractor me da más alquilarlo es la mentalidad es la mentalidad él creía que con eso le iba a ir mejor en vez de poner a trabajar su tierra es un tema de mentalidad entonces no dejemos que nadie nos llegue a adular párenlo no dejen que nadie venga a meterle chisme de un compañero agárrenlo y llámelo vean acá estás hablando tú estás hablando mal de Pedro vean acá Pedro nos sentamos los tres a hablar no permitan que nadie venga a envenenarlos no permitan que nadie venga a envenenarlos ¿cuántas veces han intentado dividirnos ellos a nosotros? ¿cuántas veces? ¿y a cuántos ataques hemos aguantado nosotros? en unidad en unión porque sabemos lo que está en juego y ustedes esto no es es como como dijera uno en el béisbol pues hay muchachos que ustedes saben que van a ser unas estrellas desde que nacen hay otros que necesitan formarlos a correr a batear a pichar probablemente aquí haya más de uno o más de una de esos que van a ser unas estrellas desde que nacen pero la mayoría la gran mayoría necesita el proceso de aprendizaje y ustedes están aprendiendo en el fuego más que aprendiendo se están forjando en la batalla una batalla constituyente imagínense ustedes dentro de 20 años le van a decir a sus hijos que ustedes con 22 con 23 años formaban parte de la asamblea nacional constituyente en la república bolivariana de Venezuela imagínense el peso histórico aunque sus nietos dentro de 40 años digan mi papá fue constituyente mi abuelo fue constituyente estuvo ahí en esa asamblea nacional constituyente es un privilegio que nos obliga más cada día que nos obliga a trabajar primero en unidad en unión verdadera unión verdadera la juventud hace 8 o 10 años estaba partida en 20 pedazos uno puede decir ahora que la juventud revolucionaria en su gran mayoría anda cohesionada todavía persiste uno, dos, tres grupitos pero son los menos y eso no hay que dejarlos a un lado eso hay que invitarlos a trabajar vénganse para acá a trabajar siéntense a trabajar a darle responsabilidades no permitan que los llamen sectarios esa palabra es muy fea pero es un sectario y se los ponen desde pequeño si uno uno tiene que ser sectario en todo caso debería ser con el adversario si pudiera ser sectario pero no entre los compañeros si no eres en mi grupo no te meto eso es muy feo eso es muy feo la juventud Pedro tienen que andar agarrados la mano para arriba y para abajo digan lo que digan no les importe lo que la gente diga no les importe lo que la gente diga nosotros tuvimos la suerte digo nosotros porque yo era diputado de estar en esa asamblea nacional y estaba un joven cacho muy joven de la edad promedio de ustedes probablemente que era un un terremoto en la asamblea nacional en la asamblea nacional ustedes me refiero a Robert Serra Robert era un ejemplo en la asamblea Robert le decía me tocó a mi Robert vas a hablar de tal cosa entendido comandante se iba así decía tal cual le estoy repitiendo la frase que él me decía se iba y en cinco minutos montaba un discurso y electrocutaba los escuálidos porque los veía a la cara y le señalaba sus debilidades los exponía ahí y además decía lo que tenía que decir con argumentos no hay nada más poderoso que los argumentos porque están basados en la verdad están basados difíciles miren cuando uno tiene que decir algo y dice una mentira porque después tiene que acordarse cuando dijo la mentira para sostenerla ¿verdad? para sostenerla para ver cómo la tapa mantengamos el espíritu de Hugo Chávez del joven Hugo Chávez y ustedes lo llevan Hugo Chávez entró a la Academia Militar era un muchacho 17 años como hasta hace poco fueron ustedes y entró a la Academia Militar y se graduó y luego que se graduó entró en un gran conflicto Hugo Chávez porque sus ideas eran de izquierda y los cuarteles en ese tiempo eran muy de derecha muy pero muy de derecha pensó hasta pedir la baja aquí en Venezuela había una cosa las boinas verdes que ustedes veían aquí en Venezuela eran los cazadores el término cazadores las unidades de cazadores eran porque eran cazadores de hombres ¿de qué hombres? de hermanos y para allá fue a parar en Cumaná fue a parar el Comandante Chávez y por allá siendo un muchacho juramentó la primera célula de lo que era el EBEA él y tres más estaba muy claro el Comandante Chávez y después regresó a la Academia de Teniente se juramentaron al Saman de Güero y regresó a la Academia de Capitán con las mismas ideas y estuvimos presos con las mismas ideas y llegó a presidente con las mismas ideas ¿cuál era la idea? máxima felicidad para nuestro pueblo y uno puede decir que Hugo Chávez se fue físicamente pero en verdad se fue Hugo Chávez para nosotros para mí no se ha ido en lo personal no se ha ido ni se irá ellos intentan borrarnos a Hugo Chávez ustedes tienen que ser predicadores de la palabra de Hugo Chávez en la calle y les voy a decir por qué el mundo les voy a decir o les voy a decir lo que yo creo por qué perdónenmela aquí no hay ingenuidad en ninguna acción del adversario el adversario no planifica para mañana planifica para dentro de 20 años eso que está ocurriendo aquí en Venezuela lo vienen ellos preparando desde hace mucho tiempo desde que llegó el comandante Chávez al poder pensaron que con la llegada del presidente Maduro se acababa todo por eso Capri le salió a decir el el 14 de abril que quemaran a Venezuela porque pensaban en un mes se va a Nicolás en un mes lleva cuatro años pero eso era lo que ellos creían eso era lo que ellos dentro de su su plan pensaban que iba a ocurrir cuando ellos hace poco sacaron una una serie que se llama El Comandante la gente dijo no nadie vea eso no le paren a eso por Dios eso no es que esa no era para ahora se van a acordar de mí ustedes que son más jóvenes dentro de 20 años van a estar repitiendo la serie El Comandante de los colombianos y las grandes cadenas de televisión porque ellos esperan que dentro de 20 años nadie hable de Hugo Chávez no eso lo filmaron en aquel momento debe ser verdad quien lo defiende y ahí dicen unas barbaridades horribles de todos nosotros pero especialmente del Comandante Chávez quien lo va a defender dentro de 20 años por eso tenemos nosotros que salir a hablarle a la gente quien es Hugo Chávez y cuando digo quien es es porque quien es no quien fue Hugo Chávez que representa Hugo Chávez para nosotros para el pueblo de Venezuela y para los pueblos libres del mundo que representa que hizo Hugo Chávez sino no nos van a arrancar de la memoria y del corazón de los niños y de las niñas eso sería peligrosísimo a Bolívar no nos los arrancaron del corazón o es mentira fíjense como trabaja la derecha la derecha no porque esto no es más que la derecha esto es la gran burguesía mundial ¿cómo nos vendieron ellos a a Cristóbal Colón el descubridor el descubridor Cristóbal Colón no nos ponían a nosotros a dibujar en los colegios no sé si ustedes pero a mí se me pusieron más de una vez todos los 12 de octubre la pinta la niña y la Santa María un indio en la orilla arrodillado ante Cristóbal Colón que tenía una cruz que va a saber un indio que era una cruz por Dios pero eso fue lo que nos vendieron a nosotros eso fue eso fue lo que nos vendieron a nosotros ¿cómo nos vendieron ellos? a Francisco de Miranda ¿cómo nos lo vendieron? en la carraca para eso todo el que sea como Francisco de Miranda ¿cómo termina? en la carraca ¿y quién fue Francisco Miranda? el venezolano más universal se fue de aquí con ideas libertarias a los 22 años y regresó 40 años después con las mismas ideas a ponerlas en práctica después de pasar por Rusia después de pasar por España por Estados Unidos por Francia y se vino para acá a cumplir su sueño a cumplir su palabra ¿cómo nos lo vendieron? en la carraca ¿por qué no ponen? a Francisco de Miranda ¿por qué no? pusieron o expusieron el cuadro de Martín Tobar y Tobar donde aparece Miranda supervisando que firmen el acta de la independencia para una esquina de la mesa ese no les interesaba les interesaba el de Michelena ¿verdad? Arturo Michelena Miranda en la carraca ¿cómo nos vendieron nosotros Antonio José de Sucre? ¿cuál es el cuadro que recordamos nosotros Antonio José de Sucre? ¿el guerrero? ¿el estadista? ¿el soldado? no muerto en Berruecos todo el que sea como Antonio José de Sucre terminará muerto en Berruecos esto no es casual muchachos se lo garantizo que esto no es casual esto es trabajado por las grandes burguesías históricamente porque son los mismos que odiaron a Bolívar en Santa Marta y en Colombia son los mismos que gobiernan Colombia en este momento o no son los mismos machados que pidieron en la guerra federal la intervención de Inglaterra porque a Venezuela no iban a gobernar los bárbaros no son los mismos machados de aquí de Venezuela son los mismos son los mismos que pidieron también la intervención en Guyana mandaron una carta al parlamento inglés para que los bárbaros no gobernaran a Venezuela son los mismos es el mismo odio como nos vendieron nosotros a ellos a Zamora como nos vendieron a Zamora bandolero un sedicioso bandolero lo mismo que dijo Ramos Alú de Zamora eso fue lo que ellos vendieron a Zamora no lo vendieron como el general del pueblo soberano nunca nunca como el líder que fue es más como nos vendieron al negro primero mi general vengo a decirle a Dios porque estoy muerto y el resto de las batallas a negro primero así pintan ellos y dibujan la historia así quisieran ellos dentro de 20 años que la gente hablara de Hugo Chávez dentro de 40 años como el de la serie es el comandante por eso nosotros estamos obligados hoy todos los días muchachos y muchachas a hablarle a alguien de Hugo Chávez de lo que hizo Hugo Chávez por este país y de lo que sigue haciendo Hugo Chávez por este país por el mundo no es solo Venezuela Chávez se convirtió en una estrella mundial y cuando digo estrella es porque alumbraba alumbraba a los pueblos capaz de hacer lo que nadie pensaba 26 de septiembre no, 21 20 de septiembre perdón del año 2006 en la ONU se cumplen ahorita 11 años vean ese discurso del comandante Hugo Chávez en la ONU cuando dijo aquí huele a azufre ahí mismo en las fauces al imperio le dijo lo que tenía que decirle por eso lo condenaron ahora entonces que nos condenen a los 30 millones de venezolanos que estamos aquí vamos a traicionar nosotros Hugo Chávez cuídense que ustedes son el futuro de la revolución no tiene la derecha ni la mitad ni un tercio ni la quinta ni una octava ni una décima parte ni de la cantidad y mucho menos de la calidad humana que ustedes tienen en su juventud no la tienen no la tienen nadie se sienta acomplejado o acomplejado porque nosotros tendemos a ser así porque como uno es de un pueblo viene de por allá entonces uno le da como pena le da temor no tengamos pena ni tengamos temor digamos lo que tengamos que decir y asumamos la responsabilidad de lo que decimos y de lo que hacemos paremos en cualquier escenario y expresemos nuestra opinión ustedes son una fuerza extraordinaria probablemente dentro de un año y quizás estoy hablando mucho serán ustedes los que estarán empujando esa asamblea nacional constituyente porque son la juventud ahorita quizás no hay el proceso de aprendizaje pero en un año ya ustedes tendrán imaginen la experiencia que tendrán ustedes dentro de un año para ir irse a las a sus pueblos los pueblos de cada quien y hablarles a la gente de lo que se está haciendo ahí son tienen un mandato ordenado por un pueblo no traicionen a ese pueblo la revolución y su gente no llegó aquí para traicionar al pueblo llegó aquí para servir al pueblo que nos van a atacar que nos atacan si no nos atacan en verdad preocupémonos ellos estaban hablando de él y yo casualmente de eso aquí los malos en la película somos el presidente de él y Jorge y yo todos los días y no aguantas no vamos a rendir no vamos a rendir no tenemos ninguna intención de hacerlo pero todos los días nos inventan algo nuevo y buscan los mecanismos para que uno se sienta mal y atacarnos son gente enferma o es gente enferma de odio no permitan que en el corazón de ninguno de ustedes se cultive el odio no permitan además uno va a tener para odiar a alguien debe tener tiempo debe ser un ocioso ellos sí porque ellos son ociosos ellos no trabajan han vivido toda su vida de sus negocios nosotros tenemos que pararnos todos los días a trabajar no permitamos que el odio se apodere en nosotros no permitamos que la mentira se apodere en nosotros seamos capaces de hablarle a nuestros compañeros independientemente como sea no permitamos que la intriga alegrémonos llegó Mervin presidente de la comisión me alegro por Mervin Bandolado que haya llegado presidente de la comisión nos sintamos ah por qué Mervin y por qué no yo por qué Mervin y por qué no yo ah llegó Aloha Aloha presidente de la comisión desintámonos de eso desintámonos contentos con eso hagamos un espacio para reconocer al compañero y para ayudar al compañero y al final de cuentas al final de cuentas después que ustedes terminen esa hermosa tarea que tienen aquí ustedes tienen que sentirse que pueden ir y que podemos debemos sentirnos nosotros que podemos ir a nuestro pueblo y decirle a quien nos dio el mandato orden cumplida misión cumplida cumplimos con la el mandato que tú nos diste ¿saben qué sirve la tristeza? y ustedes lo saben compañeros que cada vez que hay una elección se postulan para todo ¿verdad que ustedes lo han visto? ¿hay elecciones de constituyentes? yo primero ¿elecciones de gobernador? yo también ¿elecciones de alcaldes? yo también y después que los eligen ¿qué hacen? se desaparecen hasta que haya una nueva elección les encanta ser divisionistas todos los demás lo hacen mal excepto ellos que son los únicos que lo hacen bien no seamos nosotros tan soberbios de asumir que es posible hacer eso al contrario seamos tan humildes cada día levantándonos para pensar en qué es lo que vamos a aprender ese día miren cuando yo pongo en el programa los videos del comandante Chávez es que yo no sé si estoy cometiendo un exabruto con esto pero usted agarra cualquier video digo Chávez ábralo donde usted quiera y es un libro abierto yo comienzo a ver videos del comandante y digo Dios mío y ahora ¿cuál elimino? no es cuál ¿cómo se llama? ¿cuál pongo? sino ¿cuál elimino? ¿cuál no pongo? porque todos tienen todos tienen un mensaje aprendamos Diego Chávez miren Otaiza Otaiza Eliezer mi compañero todos los santos días todos 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 los días a las 7 de la mañana estaba en el cuartel de la montaña pasara lo que pasara se acostara a la hora que se acostara Eliezer Otaiza estaba a las 7 de la mañana en el cuartel de la montaña tratando de escuchar a Hugo Chávez de sentir a Hugo Chávez a lo mejor nosotros no somos como Taiza para ir todos los días pero cuando ustedes tengan algún problema váyanse para allá un ratito y se paran ahí y se paran ahí frente a Hugo Chávez les va a dar la fuerza que hayan perdido el optimismo se los va a disparar y estoy seguro que ustedes van a salir de ahí repotenciados el que vaya va a salir de ahí con más fuerza repotenciado para salir adelante otro día les cuento otras cosas le toca hablar a Delcy no, tengo también yo voy a hacer programa hoy en Barquisimeto y tengo que irme para allá y ustedes saben que yo casi nunca ando volando más fácil y dicen que se llama por lo seguro por lo seguro entonces les agradezco Pedro, les agradezco a Soteldo que me agarró ayer allá y a Robexa en la asamblea yo les pedía que no lo hicieran hoy porque hoy el presidente iba para una reunión la reunión fue pasada por otro día y anoche me llamó Pedro y le dije sí, está bien yo voy les agradezco muchísimo no pierdan la compostura ustedes son el futuro de la revolución yo todos los días como yo decía que me iba a los 50 años todos los días pido que ustedes se formen cada vez más rápido porque así no se puede ir más rápido no, de verdad un partido es así ¿ven? la política es dinámica la política no puede ser el jefe de la juventud 70 años no, ya va ya va la juventud es la juventud ¿verdad? la juventud es la juventud y empuja y empuja y tiene otra dinámica pero también debe tener la misma conciencia revolucionaria de Hugo Chávez cuando tenía esa edad pensemos en ser como Hugo Chávez cuando tenía esa edad antes termino con esto antes era muy complicado lo sabe de él que lo vivió en carne propia su papá que edad tiene tu papá 35 34 años muchacho lo asesinaron ¿cuántos de ustedes están aquí que no tienen un familiar que fue asesinado en la cuarta república? yo era de un pueblo o soy de un pueblo pues y cuánta gente de mi pueblo no se fue a la guerrilla y a los 3 años a los 2 años lo llevaban para enterrarlo asesinado una señora de allá el furrial enterró 5 hijos y un nieto 5 hijos y un nieto y a todos le sobrevivió la señora todos asesinados por los gobiernos de la derecha unos en Venezuela y otros en El Salvador que a usted se le ocurriera pintar una pared lo desaparecían tenía suerte usted si regresaba con vida así era la cuarta república yo creo que esa es la razón principal para que ellos no vuelvan a gobernar este país más nunca más de 11 mil jóvenes muchachos trabajadores estudiantes fueron asesinados por ellos solo por razones políticas más de 11 mil hay 3 mil desaparecidos la mamá de Noé Rodríguez Zenaida ella andaba en la calle pidiendo por su hijo ¿dónde está Noé? ella decía ¿dónde está Noé? con este gesto encontramos el cadáver de Noé 40 años después yo la tenía sentada al lado mío en la asamblea nacional y ella no hablaba lo único que hacía era así el mismo gesto 40 años y quedó con este gesto porque ellas decían ¿dónde está Noé? ¿dónde está Noé? ¿cuántas madres venezolanas no vivieron eso? Soto Roja ¿vale? ahí está su hermano lo lanzaron de un helicóptero no ha aparecido más nunca ni va a aparecer a estas alturas o al teniente de Hurtado compañeros de la fuerza armada que se fueron a la guerrilla a eso lo buscaban con más ímpetu para asesinarlos para matarlos así era y a nosotros el 4 de febrero ¿qué nos quedaba? no nos quedaba otra cosa que hacer lo que hicimos ¿cuántos éramos? hay un puñito así ¿nos importó eso? decía el comandante Chávez ¿qué es eso para nosotros? piensen en eso pues cuando tengan un problema digan lo que decía Chávez ¿qué es eso para mí? y ustedes van a ver que encontrarán fuerzas no en el alma para salir adelante buenas tardes a todos y a todos Chávez vive que vive el comandante Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva la juventud revolucionaria que viva la patria buenas tardes con ustedes El Cid Rodríguez bueno querida juventud hoy es un día de celebración estamos cumpliendo 30 días de la Venezuela heroica que inspirada por ustedes salió a votar a la Asamblea Nacional Constituyente un día realmente para honrar al pueblo venezolano que salió como lo vimos en el estado Táchira y por eso decimos una Venezuela heroica un pueblo que superó todas las dificultades y eso caracteriza también al venezolano el venezolano se crece en las dificultades y el 30 de julio el pueblo de Venezuela creció en las dificultades y salió a votar por la Asamblea Nacional Constituyente quiero dar un saludo a los presidentes vicepresidentes de comisiones de trabajo permanente de la constituyente a los jóvenes constituyentes que están hoy acá bueno una cifra que el país debe se ver y la comunidad internacional también el 33% es decir un tercio de los constituyentes de nuestra Asamblea Constituyente son menores de 35 años y cuando cuando decíamos que ustedes son la inspiración del poder constituyente originario es porque el presidente Maduro cuando tomó la decisión histórica y yo cada día celebro más y la historia en un futuro también va a reconocer cada minuto en el proceso de elaboración de esta idea que llevó al presidente Nicolás Maduro a activar el poder sagrado del pueblo venezolano y porque decimos que fue una decisión histórica bueno por la coyuntura Venezuela y la revolución bolivariana vive uno de sus momentos de más grandes amenazas imperiales no es cualquier amenaza grandes amenazas imperiales y el presidente Nicolás cuando activó el poder constituyente originario pensó en la paz de Venezuela pensó en la independencia y la soberanía nacional pero lo hizo ¿por qué? lo hizo por ustedes para garantizar el futuro de la juventud y por eso uno de los ejes estratégicos programáticos de esta constituyente es garantizar el futuro a la juventud mi padre decía que sin la juventud no sería posible la revolución y es verdad los procesos revolucionarios genuinos han tenido al frente a la juventud y cuando nosotros escuchamos los relatos de Diosdado por ejemplo un joven soldado como nuestro comandante Hugo Chávez que salió un 4 de febrero pensando en la revolución en Venezuela ahí está la juventud a la vanguardia la juventud no es para estar apoltronada no la juventud es el motor transformador de la sociedad y por eso es muy pertinente y correcto cuando el presidente Maduro dijo vamos a garantizar en la nueva constitución vamos a escribir un capítulo de garantía a nuestra juventud garantía educación garantía empleo garantía viviendo garantía felicidad para nuestra juventud y ustedes deben sentirse realmente animados por ese capítulo ustedes deben sentirse animados regarse por toda Venezuela escribiendo la historia y escribiendo la historia significa escribir este maravilloso capítulo que va a tener nuestra nueva constitución blindando nuestra constitución pionera Diosdado hablaba de nuestro Chávez joven el Chavito y aquí está un ejemplo a seguir de un joven que nunca desmayó en un sueño y en una esperanza para Venezuela y nosotros los que estamos hoy acá somos producto de esa esperanza y de ese sueño de nuestro comandante Hugo Chávez que retomó las banderas de nuestros libertadores nuestro libertador Simón Bolívar cuando tenía apenas 22 años juró en el Montesacro liberar a nuestra patria del yugo colonial español así que cuando nosotros revisamos nuestra historia y tenemos que hacerlo jóvenes de nuestra patria vemos que ha estado marcada por historia de grandes hombres y de grandes mujeres de libertadores de libertadoras que marcaron pauta no solamente en Venezuela sino en la historia universal los más grandes hombres y mujeres de la historia universal salieron de Venezuela así que en nuestro pasado está marcado nuestro presente el presente que estamos construyendo pero está también definido nuestro futuro de libertad de independencia y de soberanía en las manos de ustedes está preservar ese pasado glorioso de héroes y heroína en las manos de ustedes está preservar la historia de nuestros mártires que ofrendaron su vida dieron su vida por defender a nuestra amada patria ahí está el Chávez joven que no hizo Chávez de joven y desde muy joven desde que era un chavito Chávez ya pensaba en la revolución y nosotros que fuimos una juventud que vivimos en una pseudo democracia que en realidad era una dictadura disfrazada de democracia representativa sabemos hoy con la revolución bolivariana es que hemos entendido de qué se trata la libertad Diosdado lo decía en la cuarta república una constitución legalista no como la nuestra que es normativa que ha dado supremacía a los derechos y a las garantías de las personas prohibía hasta pensar fuimos una generación de jóvenes reprimidos oprimidos perseguidos torturados desaparecidos veníamos de una generación de los años 70 60 y 70 de una juventud derrotada en su sueño y nosotros cargamos como generación ya en los años 80 y 90 cargábamos con esa frustración histórica pero el pueblo de Venezuela jamás se ha rendido la juventud jamás se rindió nunca jamás ni un solo día dimos tregua y allí entonces lo que refería Diosdado surgió también en ese pasado de la cuarta república del pacto punto fijista surgió el dispare primero y averigüe después no fue en las dictaduras del cono sur que se crea la figura del desaparecido no fue en Venezuela en la democracia representativa una de las especies más terribles de crueldad contra un ser humano la tortura la desaparición bueno ese es el legado penoso en nuestra historia que significó la cuarta república cuando la hoy derecha transnacional era gobierno y ejercía el terrorismo de estado eso fue lo que nosotros vivimos como juventud pero jamás renunciamos a nuestros sueños y por eso cuando apareció el comandante Hugo Chávez y cuando aparecieron este grupo de hombres y mujeres jóvenes también hablando de nuestros libertadores hablando de nuestros héroes de nuestras heroínas sentimos en nuestro espíritu joven que había renacido la esperanza nuevamente para una generación que venía de la opresión de la represión y por eso para nosotros es vital la defensa de la revolución bolivariana yo recuerdo el año 2002 cuando le dan el golpe de estado al comandante Hugo Chávez volví a sentir físicamente la asfixia que vivimos cuando éramos jóvenes en la cuarta república y la inmensa alegría y emoción que nos dio cuando la unión cívico-militar ese pueblo el pueblo llano y el pueblo en uniforme salieron unidos el 13 de abril a rescatar a nuestro comandante Hugo Chávez volvió nuestra alegría volvió nuestra esperanza volvió nuestra felicidad y más nunca más nunca podemos ni arriesgarla ni negociarla ni entregarla solo nos queda compañeros defenderla y consolidarla por eso este proyecto y este poder constituyente activado el poder popular activado es fundamental para la defensa de Venezuela para la defensa de la paz y para la defensa de la soberanía hoy esta tarde nosotros celebrando que estamos cumpliendo 30 días exactamente un mes de la victoria de la Venezuela heroica en esa elección trascendental para nuestra patria vamos a inaugurar una exposición de fotos sobre nuestro querido presidente Nicolás Maduro y yo quiero hacerle un reconocimiento especial y nunca me cansaré de decirlo que la historia se verá obligada a reconocer lo que significó el que el presidente Maduro le haya dicho al pueblo de Venezuela actívense actívense que nos toca defender a la patria tienen que reconocérselo porque el 30 de julio como habíamos dicho nosotros para Venezuela llegó la tranquilidad nuevamente de la paz y el amanecer lindo el nuevo amanecer de una nueva esperanza enriquecida llegó con la constituyente y quien se lo puede negar y por eso nosotros hoy estaremos haciendo un reconocimiento inaugurando una exposición de fotos del presidente Nicolás Maduro que también y eso poco se sabe la memoria que yo tengo de que era muy joven siete años y yo recuerdo al presidente Maduro ya era un líder él era un adolescente pero ya era un líder político porque desde el presidente Maduro siempre tuvo la preocupación por el pueblo de Venezuela siempre tuvo la inclinación por defender al pueblo de Venezuela sin miedo sin ningún miedo se entregó a esta patria a defenderla y es hoy un presidente de la juventud es un presidente joven pero es también un presidente para la juventud y por eso ha dado el papel también tan importante a los jóvenes de nuestra patria y programas diseñados por el presidente donde su principal preocupación son los jóvenes de la patria miren ustedes deben saberlo en la historia de los últimos cinco siglos de la humanidad las principales víctimas de las guerras y de los conflictos violentos son los niños y los jóvenes y por eso el presidente cuando vio la posibilidad la amenaza cierta de que esta derecha cipalla de sus amos imperiales pudiese instalar acá un conflicto violento que dijo tenemos que preservar a nuestra juventud tenemos que defender a nuestra juventud y darle garantía de futuro a nuestra juventud eso significa la constituyente la paz la soberanía y la garantía de futuro para nuestra juventud en todos los sentidos evitar la violencia hace muy poco el presidente de la república en presencia del ministro Pedro Infante a quien agradezco la invitación le tendió una mano a los jóvenes que de alguna u otra manera han participado en la violencia y yo quiero detenerme para que nosotros aquí hagamos una reflexión esos jóvenes que fueron protagonistas de la violencia también sin saberlo estaban siendo víctimas de un plan diseñado con sello imperial apellido pentágono apellido julio borges miguel pizarro freddy guevara juan requesen enrique capriles radonski es un plan y ellos sin saberlo estaban ejecutando ese plan siendo protagonistas de la violencia y causaron sufrimiento causaron dolor al pueblo de Venezuela nosotros no podemos dejar que esos jóvenes se pierdan en la violencia por lo que dijo Diosdado y Diosdado en el fondo lo que estaba era haciendo brillar más la estrella de nuestro querido Ernesto Che Guevara cuando el Che Guevara decía y enarbolaba el principio de la solidaridad hacia cualquier ser humano y por qué a nosotros nos preocupan estos jóvenes porque el plan es tan macabro tan perverso tan vulgar por parte de la derecha venezolana y de sus amos imperiales que tomaron a los jóvenes de nuestros barrios que tomaron a los niños de nuestros barrios porque a ellos no les importa si los jóvenes de nuestros barrios y los niños de nuestros barrios mueren en la violencia porque no son sus hijos son los hijos pobres del pueblo de Venezuela y por eso es un plan macabro y nosotros no podemos entregarles los niños y los jóvenes de nuestro pueblo no se los podemos entregar a los ricos para que los lleven a la muerte tenemos que con amor traerlos sacarlos de la violencia darles posibilidades también de futuro porque ellos están ejecutando un plan para justificar la intervención de Venezuela y ustedes que como dijo Diosdado son jóvenes que de una u otra forma han tenido la oportunidad gracias a la revolución bolivariana tienen que pensar también en aquellos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y tenderles la mano como lo dijo el presidente Nicolás Maduro el presidente Maduro les dijo yo les tiendo mi mano amiga y vénganse con nosotros vénganse a la revolución no formen parte del plan contra revolucionario para justificar el ataque imperial contra Venezuela y eso es un mensaje una reflexión que yo les dejo a ustedes como juventud porque ustedes quizá no lo saben pero ustedes son ángeles de paz y de amor para vencer el pecado de la violencia y como lo decía al inicio y lo dicen los versos ustedes son el jardín de nuestra alegría y tienen que ir con esa alegría tienen que ir con la esperanza a curar al joven que esté enfermo de odio contra Venezuela hay una operación mundial de odio o como creen ustedes que puede explicarse que exista un grupo de gobiernos o un grupo de exmandatarios que abiertamente llame a asesinar al presidente Nicolás Maduro odio y por eso el odio tiene un apellido y es imperial el que odia es imperialista y nosotros somos revolucionarios y por eso somos amantes amamos el amor amamos la vida amamos la felicidad y amamos la alegría y son ángeles de paz y de amor eso es lo que nos diferencia de los violentos y eso es lo que nos diferencia del odio imperial esa gran operación de odio contra Venezuela que se expresa contra nuestro presidente también se expresa contra el pueblo humilde de Venezuela la derecha venezolana lo decíamos ayer en la sesión de la asamblea nacional constituyente ahí estaban declaraciones bochornosas de la derecha venezolana denigrando del venezolano y de la venezolana diciéndole que son una tragedia social que el venezolano se ha convertido en una amenaza para nuestra región es una cosa realmente vil sucia lo que hacen contra los venezolanos y eso ha inspirado las campañas de xenofobia que nosotros estamos viendo hoy en Colombia contra los venezolanos eso ha inspirado las campañas de xenofobia que estamos viendo hoy en Panamá cuando se ofrece pagarle a un panameño porque ataque a un venezolano son campañas dirigidas desde los centros imperiales por eso para nosotros es fundamental como revolucionario sanar el odio porque una persona que curemos del odio es una persona que le estamos quitando al plan imperial de conflicto bélico en Venezuela y por eso agradecemos que el presidente de la república ha llevado a la constituyente dos grandes instrumentos para sanar el odio en Venezuela el primero de ellos es la comisión de la verdad y ya hemos empezado a trabajar y es un trabajo con la juventud porque los victimarios principalmente son jóvenes y las víctimas mayoritariamente son jóvenes así que la comisión de la verdad estará trabajando políticas dirigidas directamente a la juventud y el segundo gran instrumento la ley contra el odio ahí está dispuesto a disposición del pueblo de Venezuela para ir a sanar las heridas de la violencia quieren para Venezuela una guerra y ustedes que son ángeles de paz y amor honrando a nuestros jóvenes que quedaron en el camino producto del odio como nuestro querido hermano Eliezer Otaiza nuestro querido Robert Serra y todos los jóvenes que han quedado en el camino nos dan a nosotros la inspiración para seguir defendiendo la vida y para decir que en Venezuela para la guerra nada para la violencia nada para el amor todo esa es nuestra función como juventud y me refiero a ustedes porque ya nosotros estamos fuera de la juventud nos acompaña su espíritu pero ustedes tienen la energía suficiente para defender a Venezuela tienen el espíritu colmado de patria para defender a Venezuela bueno esto es una asamblea asamblea nacional constituyente de Pedro Tomao por los jóvenes estamos transversalizados por la juventud y por eso le da un ánimo especial le da también una garantía especial al pueblo de Venezuela de que aquí está su escudo protector de que en la constituyente no se perderá nuestra patria no perderemos la paz no perderemos la independencia eso es imposible siquiera concebirlo en Venezuela que han ejecutado todo tipo de guerra psicológica de planes traídos desde otras experiencias como en el caso de Ucrania de Libia de Irak los centros imperiales se preguntan por qué no han podido con nosotros y no han podido porque hay algo que se llama revolución bolivariana que está inspirada profundamente en el amor en el amor por la humanidad en la emancipación por la humanidad cómo van a poder con esto cómo van a poder con Venezuela dijimos que daríamos lecciones históricas y estamos dando lecciones a otros pueblos y eso se convierte en la mayor preocupación para los gobiernos imperiales aquí está el pueblo de Venezuela definiendo su destino y ustedes como protagonistas en esa vanguardia están definiendo el destino de Venezuela y están procurando también garantizar su futuro y el futuro de sus hijos así que bueno querida juventud no podía ser otro día sino este un día de celebración que estamos honrando a la Venezuela heroica que estemos nosotros hoy acá con ustedes llevando la voz constituyente al pueblo de Venezuela pueblo levanta la cara aquí está la constituyente para defenderte para todos y para todas las venezolanas sin distingo alguno está el poder venezolano activado para la defensa de nuestra patria bueno a la marcha con amor y sigamos adelante que viva Venezuela que viva Chávez y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro el presidente de la juventud bueno a vencer bueno eran palabras de nuestra presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez ahora invitamos a nuestro hermano ministro de la juventud y del deporte Pedro Infante bueno ya estamos en los momentos finales de esta primera reunión de trabajo con todo el bloque juvenil de la asamblea nacional constituyente nosotros hoy haremos entrega de un documento papel de trabajo que es un borrador que debe bueno salir por todo el país para el debate nacional creo que nuestro compañero Diosdado Cabello nuestra presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez bueno dan unas orientaciones políticas fundamentales y además el papel que esta generación la generación de oro la generación Chávez tiene en esta coyuntura tiene en este combate 200 años atrás dimos un combate contra el imperio español y lo derrotamos en este momento nos enfrentamos al imperio norteamericano y estamos seguros que venceremos inspirados en el comandante Chávez inspirados en Huaycaipuro en Zamora en Antonio José de Sucre en Miranda solo algunos datos casualmente decía la presidenta de la asamblea nacional constituyente 33% de nuestros constituyentistas son jóvenes menores de 35 años bueno eso coincide exactamente con la población venezolana el 33% de la población venezolana tiene entre 15 y 35 años está expresada en la asamblea nacional constituyente con ustedes muchachos muchachas de la juventud que se hicieron constituyentistas gracias al mandato de nuestro pueblo después está un debate que tiene que ver con los temas centrales presidente nos ha venido orientando como lo decía el compañero Diosdado tres funciones tiene la asamblea nacional constituyente de acuerdo al artículo 347 en primer lugar la transformación del estado en segundo lugar un nuevo ordenamiento jurídico y en tercer lugar redactar una nueva constitución sobre esos tres aspectos tenemos mucho que hacer nosotros hay un grupo de leyes que nos tocará debatir por supuesto la ley del INSE ley de la juventud ley de educación universitaria ley de los trabajadores y las trabajadoras quizás la construcción de la ley del primer empleo o la ley del plan chamba juvenil para los jóvenes y su derecho al trabajo la ley de la vivienda para garantizar el presidente ya venía anunciando que el 40% de las próximas viviendas a construir deben ser asignadas a las familias jóvenes a la juventud venezolana la ley de la cultura y por supuesto acompañar estos esfuerzos como decía nuestra presidenta de la asamblea nacional constituyente en la comisión por la verdad y la ley contra el odio que es una tarea fundamental de la juventud venezolana garantizar un futuro en paz para nuestras generaciones para nuestros hijos para nuestras hijas después un grupo de temas que nos van a ir tocando desarrollar la constitución tiene 350 artículos tiene varios títulos y capítulos bueno el presidente nos ha pedido que un capítulo sea dedicado a la juventud ahí vamos a concentrar el debate y nos proponemos presidente informarle que nos proponemos con el compañero Mervin que es presidente de la comisión de juventud de la asamblea nacional constituyente e irimar su vicepresidenta y todos los jóvenes constituyentes desplegarnos este mes de aquí al primero de octubre porque nuestro homenaje a Robert es entregar el primer parte las primeras propuestas ideas de la juventud venezolana en esta asamblea nacional constituyente para la construcción del capítulo juventud que es el capítulo del futuro es lo que nos proponemos nosotros arrancamos este sábado en los 24 estados en la semana siguiente nos vamos a todos los municipios y así hasta llegar a todas las comunidades bases de misiones nuevos urbanismos para dar un debate nacional como nos enseñó el comandante Chávez junto al pueblo en nuestro caso junto al pueblo joven para discutir el futuro para discutir sobre la paz para discutir el nuevo modelo económico que nos corresponde construir a nosotros como generación que nos toca la gran tarea de derrotar el viejo modelo rentista al cual nos sometieron los últimos 100 años y que nos corresponde a nosotros aprovechar el bono demográfico ya que lo tendremos por lo menos en los próximos 20 25 años la mayoría de la población venezolana en edad económicamente activa y de eso es responsabilidad fundamental la juventud venezolana y sobre todo ustedes muchachos nosotros queremos también decir que el ministerio de la juventud de la juventud y del deporte se subordina al poder plenipotenzario de la asamblea nacional constituyente para construir en conjunto bueno lo que es un mandato del pueblo y lo que ha sido una tarea que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro hijo del comandante